¿Qué pasa por la cabeza de todos ustedes de que no se puede ganar? Yo creo que más por un momento que estamos pasando, así son estas rachas en el fútbol, todos lo sabemos, así que sin embargo hay que seguir trabajando en el salcabezas y prepararnos porque sé que vamos a pasar esto y van a venir momentos buenos. ¿Ha pensado hace poco a poco en el rol titular, Javier? Bueno, cada oportunidad que me dan, siempre he dicho tratar de aprovechar al máximo, poder dar lo mejor de mí y bueno, mediante seguir trabajando para poder seguir ahí, no aflojar el puesto. ¿Qué es necesario corregir para el siguiente partido, don Terriber? Bueno, la verdad, la parte defensiva, la verdad que no están llegando muchas veces al equipo y bueno, no están concretando, entonces tenemos que trabajar un poco más en la seguridad de la parte abajo, tanto también como en la parte de arriba, que estamos a veces errando goles que el año pasado no lo hacíamos. Javier, ¿qué pasó en eso?